El Espíritu Santo A abusar en el platanal de Bartolo A abusar en el platanal de Bartolo Muchachas vamos a bailar, mira que me encuentro solo Muchachas vamos a bailar, mira que me encuentro solo Aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo A abusar en el platanal de Bartolo A abusar en el platanal de Bartolo El platanar de Bartolo tiene algo sin igual El platanar de Bartolo tiene algo sin igual ¿A qué usted puede gozar? Lo mismo que gozan todos A gozar en el platanar de Bartolo 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 Qué rico, qué bueno que miran para bailar A gozar en el platanar de Bartolo A los platanos tenían una planta como un abujero color Agozar en el platanar de Bartolo Y todos se divertían con la flota de batador A gozar en el platanar de Bartolo Para bailar, para gozar, para bailar Para gozar con bastón a los buenos en su cupón Para bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!